Si no las llantas, te vas a poner un poco de culo y te vas a poner un poco de culo La broma que te viene esa Hola chicos No porque hay uno que tiene que aprender Bueno es lunes, no he salido del vlog aun porque tengo muchos problemas pero estoy con los chiquillos Estamos probando un nuevo lugar se llama Balasanya el bonito está bien ventilado le tiene memorabilia Tiene lectura interesante. ¿Te ocurren los amigos? Ustedes pueden leer los likes. Exacto. ¿Quién lo va a leer ahora el último video? Este es el capítulo 236 de un blog de Facebook. Muy amable. Muchas gracias. Ya suficiente, suficiente. ¡Dame la... ¡Dame la...! Martes 31, aún estamos en enero. Allí me quedé editando hasta las... tarde. Hasta arriba del blog. Estamos súper bien. Ojalá lleguen preguntas para el Puntan en Árbol. Hoy día... Esto debe estar hasta tarde No hay luz No puedo trabajar Así que no puedo hacer nada desde acá Así que me voy a dar nada en casa Este es uno de estos días donde me pregunto ¿Y para esto me puse desodorante? Bueno, después de trabajar Toda la tarde en la casa Esta me gusta trabajar desde la casa Pero hoy día es miércoles Así que Preguntan a un árbol Si me preguntan a un árbol de hoy Tiene tintes Eso tenemos La pregunta fue ¿Qué signo del oro como chino eres? Laris Rivero, que es serpiente Me pregunta ¿Cómo se es creativo? ¿Y cuál es mi signo? Del oro como chino Vamos por parte Uno La definición de creatividad es la capacidad O la facilidad de inventar o crear No tiene que ver con la verticalidad O sea, tener una idea y llevarla a cabo Sino que es con la lateralidad Tener muchas ideas que lleven a lo mismo También es conocido como el pensamiento paralelo No es la efectividad y la eficiencia Sino que es las posibilidades El hecho de conectar dos puntos con conexos Y darle un sentido Es la mayor muestra de creatividad Entonces Ser creativo No necesariamente es ser artístico Y lo principal es que el creativo No tiene juicios No dice No, esta idea es mala Creo que ese está para un bloque entero Deja anotando ¿Cómo ser creativo y no morir en el intento? Guardado Mi signo lunar es el perro de agua Además soy descendente a tigre Y soy Géminis Corazes dentarias Magos1979 Hola Magos Tanto tiempo Mi compadre no es muy fan de ningún tipo de horóscopo Y me pregunta ¿Cuándo haré una tocata? A medio plazo no se ve ninguna tocata Lo siento Pero cuando lo haga Será un viernes para que puedas venir Y nos toma una cosita Pia Fredes Dice que es Aries Y no cacha mucho del horóscopo chino Así que Me pregunta Si pudieras vivir en otro país con todo pagado Hasta que puedas establecerte Donde vivías El peor país que se me viene a la cabeza es Canadá Por el prejuicio que hay con el colombiense Que son pura gente amable Pura gente de una onda Y Puta Bacán Oscar Quintanilla Que es cabra Me dice que Es un nuevo espectador Un nuevo espectador No Es un nuevo amigo en esta comunidad Bacán Y me pregunta ¿A qué país te gustaría viajar con la Monse? Y Si hay una versión extendida de educación Pregúntale El gato quiere salir Ahí hay comida Eso Colomón se Encantaría llevarla a Berlín Y Notting Hill Ir a dar vuelta Notting Hill en Londres Otro país Sería Estados Unidos Nueva York Ah Ah Si hay una versión extendida de tu canción Pregúntale a un árbol La respuesta es muy sencilla Y es No, no hay una versión extendida Ya Hay unos comentarios que quedaron pendientes Camila Isla Que es perro de madera Grande perro Si tuvieras que elegir un animal cualquiera Sigo el horóscopo chino Para representarte ¿Cuál sería y por qué? Creo que estoy súper súper cómodo siendo perro Pero mi ascendente es tigre Entonces Igual me gustaría balancear más Mi parte perro Y mi parte libre De hecho es una tarea que tengo pendiente Ya les gustaría más de eso Lucas Tapia Que también es perro de madera Y me pregunta ¿Desde cuándo celebro Ayunos chinos? Y no es que lo celebre Sino que siempre he estado pendiente Porque siempre me ha gustado Los horóscopos chinos Siempre me ha gustado los horóscopos en general Me llama la atención No por el tema del oráculo Sino como por los arquetipos de personalidad A lo mejor siempre es interesante Juntos con el enagrama O no sé Por los arquetipos de Yang Interesantito Así que eso Cambio informante Informante No lo sé Es Gallo Este sueño Y me pregunta ¿Cómo estás? Esta es una de las preguntas Más difíciles que alguien Le puede hacer a otra persona Usualmente uno dice Sí, estoy bien Y si la otra persona No indaga más Está bien Pero si te la preguntan En serio Te obligan A analizarte Y debo decir que En lo general Estoy súper bien En lo particular Estoy súper bajoneado Por algo súper en particular Y algo que me tiene súper cansado Y Y va a ser el tema del próximo vlog El vlog del día Así que no puedo decir nada más Pero Cami Gracias por la pregunta En verdad Es una pregunta súper difícil Y Cecilia Villanueva Que es ratita Me pregunta ¿Qué sueños tenía de mi infancia Con respecto al futuro? Muchos del mundo No me imaginaba Como de la tecnología Nunca tuve como esa visión De la muerte Y en verdad Me acuerdo de poco Estoy súper obligada Gracias por las preguntas Tuvieron brigeadas algunas Quiero mandarle saludos A Cata Padilla A Lorena Madrid Silvi Kultrix Cota Arancibia Seba Valle Digital Zoom 6 A Seba Marín Todos los que comentan Cada uno De estos episodios Eso fue el Preguntale al árbol Tengo la sensación De que Que las preguntas Fue lo mejor Del episodio De este Y eso fue Gracias a ustedes Salvation If we can't find it Why should we live underground Should we hide Should we lie To ourselves Should we spend Our whole lives inside Adiós.